Escuelita pa' que aprenda. Diles que no se asusten. Ok, a ver si entienden. Dale, 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 dale. Eso, eso con queso es como hay con queso. Pararme a mí lo dudo porque si los tengo daño. Esto va suave, no, no, no. En la zona nalca, cabra, cabra. Esto va suave, no, no, no. Aunque tú no vio suave. Eres culeo, eres culeo. Sabes que quiero que no trae ropa interior. Eres culeo, eres culeo. Sabes que quiero que no trae ropa interior. Parre con tu, 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 tu. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere. Parre con tu, 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 tu. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere. Las bandas bailan en la disco fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un público prestigioso. Lo matamos. Vale, 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 vale. Soculera, lo matamos, no, mata, matamos. Lo matamos. Soculera, lo matamos, no, mata, matamos. Reggaetón, tú escondí, la disco. No mató, no,... Pa que te la clave. No siga este es vuestro museo. Tota buena, mi amor